¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Bledgings Estamos en la isla chicos Porque como os prometí ayer, hoy vamos a tener el vídeo Viendo las nuevas armaduras Cómo quedarían Y qué peso tendrían, así que chicos Dando un momento voy a spawnearme todas Y ahora nos vemos Bueno chicos, pues ya estamos por aquí Voy a ir equipándome todas e ir viendo Todas y vosotros me vais diciendo Si esto ya estaba o no Porque yo obviamente no me acuerdo ¿Vale? Hace muchísimo tiempo Que no le doy muchísimo arc Y no me entero, ¿vale? Vamos a empezar con esta primero, que sería la de tela Vamos a ponernos todas, vamos a equiparnosla Tengo bastante peso Me ha dado bastante peso por lo mismo, para tener bastante peso Esta tendría Yo creo que sería igual ¿No? O la han subido un poquito más el peso Creo O no, o sigue igual chicos 5, 1, 1 3 y 3 Sería 1,5 1,8 2,10 de peso Que no está nada mal No está nada mal Ahí está, ¿no? Este sería El de tela ¿Vale? De armadura nos tendríamos 67.026001 ¿Vale? Bueno Vamos a quitarnos esta Dejadme para los comentarios si estaba antes así o no ¿Vale? Que yo ya no me acuerdo, chicos Vamos a tirarla, por cierto Bueno, no, no Vamos a tirarla Tengo que hacer una cosa antes Pero en el arme, chicos Que esto sería para la miniatura Así Lo tenemos Pum ¿Vale? La tiramos Fuera toda Esto fuera Fuera, fuera, fuera Fuera y fuera Vale Vamos con la siguiente Con la de piel Que sería esta 4 Yo no recuerdo que tuviese 4 O sea, creo que toda Todo el conjunto de armaduras, chicos Corajearme si me equivoco Era del mismo O sea, tenía el mismo peso, ¿no? No tenía tanto No sé, es muy raro esto, ¿eh? Tiene 1 el casco 4 la pechera 4 los pantalones 0,5 son los guantes Y 1 las botas Sí, yo creo que lo han cambiado Porque antes era todo conjunto Si no recuerdo mal No, chicos Antes era todo conjunto Y no se dividía por clase En plan El gorro ocupa menos La pechera ocupa más Creo, ¿eh? Corregidme si me equivoco De todas formas Miraré gameplay que tengo yo Por ahí guardado A ver si era así o no Que lo mismo me estoy equivocando yo, ¿eh? Chicos, no me matéis No me matéis por ello Así que vamos a quitar esto un momento Esta sería la de Piel Ahí la tenéis Vamos a quitárnosla Ahí está La armadura es un poco random, ¿vale? Porque la he spawneado Pero en verdad O sea, es lo mismo No sé por qué me sale con más armaduras Si está de calidad 1 No lo entiendo Vale Vamos con la siguiente Con la de chitín Los pantalones son 6 La pechera son 6 Los pantalones Los zapatos 3 Los guantes 3 Y el casco 4 Lo que no sé si A más calidad Pesará más Vamos a comprobarlo, chicos A ver un momento Voy a poner Vamos a ponernos el ACM un momento Eh... Quitina Un guante no Un casco Vale, vamos a poner calidad A tope Aditem Perfecto Tenemos un casco ahora No sé por qué me pasa esto a veces Que no me sale del ACM No sé por qué Ahora Vale Le doy a la I No, sigue teniendo lo mismo Sigue teniendo el mismo El mismo peso Sigue teniendo el mismo peso Así que bueno Quitina sería 4 el casco 6 la pechera 6 los pantalones 3 los guantes Y 3 los zapatitos Que bueno Es un peso aceptable, ¿no? Serían 10 16 19 22 22 de peso 22 de peso Que no está nada mal Son 22 de peso Que algo es algo Vale Y ahora vamos a A cambiar también Cositas varias ¿Vale? Porque Algunos me habéis dicho Por los comentarios Que te renta más hacerte La de metal Que la de Eh... Que la de esto Pero claro La de pelaje la necesitamos Para ir a la A la nieve, chicos Y de peso Es que son 12 de peso 12 de peso Vamos a quitarnoslo Vale, chicos He hecho un corte Porque tenía que hacer Lo de la miniatura Vale Vamos a ponernos El casco Que son 4 4 los zapatitos 2 los guantes 10 la pechera Y 10 Los pantalones No sé Yo creo que te renta Más hacerte la Esta de metal ¿No? La de antidisturbios No la han tocado Si no recuerdo mal No la han tocado Esta sería la de metal ¿Vale? La de metal serían 4 10 10 10 24 26 30 en total 30 de peso 30 de peso Es Bastante 30 de peso Es bastante Date cuenta Que yo me suelo dar Casi 300 puntos En peso Casi 300 No hagáis caso a esto Porque este es Mi servidor En el que yo hago prueba ¿Vale? El host local Así que no os preocupéis Vale 28 30 34 Y la de metal Hemos dicho que eran 30 Si no recuerdo mal Vamos a tirarla ¿Vale? Eran 30 Así que bueno 34 de peso Madre mía Que a ver Que esto también necesitaba Necesitaba el juego esto Porque básicamente O sea Que las armaduras pesasen Muy muy poco No tenía sentido ¿Vale? Vale Vamos con la siguiente Con la del desierto 6 de peso La del desierto La pechera 6 de los pantalones 1 el casco 1 los guantes Y 2 los zapatos 6 Bueno Te pesa Te pesa casi como la de piel ¿No? Como hemos visto antes Te pesa como la de piel Más o menos Así que bueno No está nada mal No está nada mal Bueno serían 6 12 13 14 16 En total Bueno No está mal No está mal Ahí tenemos al señor Con las gafas Y bueno Vamos a quitar esto Que si no el vídeo Me dura aquí 800 siglos Y tampoco queremos eso Vale La de guil Serían 4 el casco 8 la pechera 8 los pantalones 2 los guantes Y 2 las botas También deciros chicos Que esta armadura La nerfearon O sea Dura menos La durabilidad La durabilidad Es menor ¿Vale? Esta sería la de camuflaje Serían 8 y 8 16 16 20 22 24 En total Si mis matemáticas Han fallado chicos Lo siento ¿Vale? No soy un experto Matemático Pero bueno Esta también está Pues bastante bien ¿No? Serían unos 24 16 y 24 Que bueno Ahí están ¿No? Vale Y creo que por último Tenemos la de peligro biológico Que serían 1 los guantes de estropago Para limpiar los platos 2 el casco 8 los pantalones 4 las botas Y 8 la pechera Que bueno Ahí la tenéis ¿No? Ahí la tenéis Que bueno Que en total sumarían 8 y 8 16 16 y 2 18 Y 1 19 Y 4 23 23 en total Así que bueno Estas serían todas las armaduras Chicos Todos los cambios Dejadme por los comentarios Si de verdad O sea Cada cosa pesa más Yo creo que sí Que pesa más Si mi memoria no falla Yo creo que sí Que pesan más las armaduras Algunas de ellas Pero bueno Pues aquí os tenéis Todos los cambios Tenéis cuánto pesa Cada una ahora Da igual Hemos visto que da igual Si es Tambaleante Si es Mastercraft Da igual eso Ni influye en el peso Así que bueno Que eso también está bastante bien Y bueno Hemos visto en total Las armaduras Cuánto tiene de peso Y tal Que la verdad Que está bastante Bastante bien Así que sin más chicos Yo me despido aquí Desnudito En The Island Me voy a echar aquí Un Bañito Que me lo he marcado Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Suscribiros Si no lo estáis Un saludo chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo